¡Woo! ¡Bienvenidos a un capítulo más de Somos Más Vatos, hermano! Mi querido Tlaloc Romero, ¿cómo estás, chiquito? Aldair Guadalupe Leal. ¿Por qué tienes que decir Guadalupe, güey? ¡Qué gongora, güey! Está bien que la gente sepa que te llamas Guadalupe. No, está bien que sepa que soy virgen, güey, pero... Es que toda la gente que se llama Guadalupe debe sentirse ofendida por eso. Lupillo es un pendejo, ¿no? Se tatuó Gula Belinda, güey. Guadalupe Victoria, güey. Guadalupe Sparsa es bueno también. No mames, yo creo que debería estar orgulloso, papi. Pero ¿sabes quién está más pinche orgulloso? No lo sé, nuestro equipo de trabajo. ¡El cruz de Somos Más Vatos, chiquita! ¡Esa chingada madre! Que hoy andan bien aguitados, vean los hijos de su puta madre, güey. No dicen nada. Sí, güey. Oye, la neta, este... Yo estoy nervioso, güey. No sé tú, ¿eh? No, yo no estoy nervioso. ¿No? ¿Sero nervioso? Yo era nervioso, papi. Yo sí, güey. La verdad es que... Incluso más que cuando se quitó Tabatita a su brasier. No, no, güey. Siento el rigor, güey. Siento el rigor, ¿eh? Porque soy fan. Déjame decirte que soy fan de la persona que tenemos hoy con nosotros, güey. Tenemos un invitado muy especial esta tarde. Ay, no saben a qué hora. A la hora que lo estén viendo. Porque este cabrón nos costó mucho traerlo. Sí, güey, no. Nos dijo, ¿sabes qué? A tal hora ya, papi. No, y aparte mamoncísimo. Un ídolo seguramente para muchos que se dedican a este pedo del entretenimiento. Un vato con flow, ¿no? Con flow. Uno de los morenos más hermosos de la televisión, me atrevería a decir, ¿eh? Y dicen que hasta chiludo está, cariño. Dicen que hasta chiludo está. ¿Lo ponemos a prueba? Yo creo que sí estaría bueno, ¿no? ¡Señores y señores! ¡Con ustedes! ¡Carlos Alberto Pérez Iborra! ¡El Capi! ¡Woo! ¡Ve nomás de entrada tan triunfal! ¡Hijo de su puta! ¡Aguas ahí con la mollera, papi! Yo sé que está un poquito truculento, pero... ¡Bienvenido, papi! No, le valió, verga. La mesa estaba bien cara, güey. ¡Hijo de tu pinche! Está bien, papi. Está bien, está bien. Está bien, güey. Sí me dijo, voy a ir, pero voy a hacer lo que yo quiera. ¿Está bien? Ok, güey. Oye, este... Déjame te doy un abracito, ¿no? ¡Ay, no mames! Sí, güey. Yo también quiero abrazar. Güey, hasta huele bien rico, güey. No mames, güey. ¿Cómo estamos, güey? Güey, yo huelo a Axe Chocolate y este, güey, acá a Dolce Gabbana, papi. ¿No? Otro pedo, otro pedo. La neta sí, güey. Es que cuando estás culero tienes que invertir en otros aspectos, de verdad. Ole rico, papi, vestirte con flow. Tener buen flow, buen verbo. Puta madre. Estar educado en general. Ay, también. No puedes estar culero y ser una mierda también de persona. No, ya sería como Dios, aprieta y ahorca aparte, ¿no? Si tienes ese doble combo, güey. No, no, no. Ni qué dejo, capi. Carlitos. Qué gusto estar aquí, de verdad. No mames, de verdad que... Ve esa cara de emoción. Ve la cara de Michuqui. Es que yo soy fango, yo te estoy viendo como un perrito a un jamón así de... Yo soy tu jamón. Sí, güey. Eres mi jamón en este momento, güey. Un quesito de puerco, también es rico, ¿por qué no? Un quesito de puerco. A ver, un quesito de puerco. Sí, está exótico, la verdad. Está exótico, güey. Está más proletario, ¿no? No, está marmoleado, la verdad. Carlitos, qué pinche gusto venir acá, güey. ¿Cómo le hiciste? O sea, ¿qué dijiste, güey? Sí, voy a jalar con sus güeyes. Órale, güey. Al chile es que son muy insistentes, es la cuestión. No estoy aquí por decisión, la verdad estoy aquí porque son demasiado insistentes y entonces me convino más venir ya y quitarme de esas conversaciones. Sí, dejar de estar chingando. Papito, ¿cuándo, papito? ¿Cuándo se va a poder, papito? ¿Tú me dices, papito, eh? Aquí andamos, papito. Mi capi, perdón que te moleste, nada más para saber. Entonces, verga, verga, ya, este día, este día, ya. Está diciendo que son sus pinches lamehuevos, ¿sabes qué? Tiene razón. No, no son huevos. Tiene razón. Castrosos. Castrosos, que no es lo mismo, son castrosos. Güey, así hemos conseguido toda nuestra vida, güey. Pero ¿saben qué? Eso los va a llevar muy lejos, estoy muy seguro. Esa actitud los va a llevar lejos. Son como perros tras un hueso. Y tú eres el hueso, ¿no? El sin hueso. Yo soy hueso. ¿Cuál es el siguiente hueso? ¿Quién sabe? Precisamente de eso queríamos hablar, carnal, contigo. Tu siguiente hueso. ¿Cuál es tu siguiente hueso? No, hablando de este pedo, güey, de lo que estás mencionando. Claramente. Hay que ser insistente, papi. Sin duda, papi. Hay que picar, ¿qué? Piedra. Hay que picar piedra. Y fumarla. Un poquito, ¿no? Lleva su play. Uy, joder. Si puta madre, ya. Un, tres días y después busca sus objetivos. ¿Dónde quedó mi play? Ok. Exacto. Carnal, hablando de esto, queremos mostrarle, seguramente ya mucha gente lo ha escuchado, ¿no? Perdón, los vecinos. Sí. Ya están cogiendo otra vez, güey, hijos de su puta madre. Seguramente alguna gente lo ha topado en otros podcasts donde platicas tus inicios, papi, ¿no? Sí. Ya hemos hablado de eso. Ya he escuchado mucho de Aguascalientes. Se sabe, se sabe. Se sabe. Es bien sabido, güey, la neta. Se sabe. Y aparte, por mi color de piel, lo asumes que viene de un... De provincia. De provincia y de un lugar no privilegiado. Es la realidad. Oye, pero la neta es que nosotros nos sentimos también identificados contigo, güey, porque tú empezaste escribiendo, güey, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Igual que nosotros, por eso te vemos así, hijo de la verga, güey, porque decimos, güey, algún día, puto, ¿no? Me voy a broncear y vámonos. Y se va a lograr. La verdad es que sí, eh. Lo que ustedes están haciendo en la televisión sin darse cuenta o sí, no sé, están absorbiendo todas las herramientas que se requieren para, pues, para romperle su madre a la industria, porque no puedes llegar nomás a ponerte frente a la cámara y tratar de decir que dominas la televisión si no conoces todos los aspectos que implica hacer televisión. Entonces, cuando yo me tocó trabajar en Azteca, Huascalientes, me tocaba hacer de todo, grabar, escribir, editar, barrer, vender, buscar mi vestuario y la chingada. Y eso, cuando llegué acá al DF, pues, me ayudó un chingo, me ayudó un chingo. Ya eras todólogo, ¿no? Porque otros conductores no tenían esas herramientas. Tú eras herbiciada, te ensuciabas, arriesabas con los dientes llenos de lodo. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien, güey. Igual que nosotros, papi. Justo lo que están haciendo ustedes. Eso significa que, pues, vamos en buen camino, papi. Sí, güey, exacto. Neta, sí, van en buen camino si se mantienen lejos de... El perico. Daniel Bisoño. No, no, no. Los pies de Pedrito Sola. Lejos del perico, el perico es... Cuidado con eso, cuidado, de verdad. Y yo así, güey. Ya no son los noventas, ya no son los noventas. Este cigarro bañado, qué malo. Exacto, el perico. Justo eso vengo a decirles, cuidado con el perico. Ya es un pedo más noventero también, ¿no? La época de la televisión periquera. Sí, pero ahorita ando en gira por podcast advirtiendo sobre los peligros de la cocaína. Es como vive sin drogas, ¿no? Pero en versión internet. Sí, es vive sin... Perico. Sin la mayoría de las drogas. Sin carros. Vive sin la mayoría de las drogas, es mi slogan. ¿Cuál está lograble todavía de drogas para ti? Mota, hongos. Una motita. Te acepto, lo acepto. Honguitos también, güey. Honguitos sí, te acepto. Honguitos, ¿no? Yo acepto que ustedes lo hagan, les abre la mente, pero no le metan en perico, por favor. Ok, ¿sabe qué? Nada sintético. No se deje. No se deje, joven. ¿Cuántas referencias? Es un esquema, güey. A eso vengo. Puras cosas de azteca, papi. Gracias, güey. A eso vengo de decir. Has cambiado mi vida. Oye, el otro día hicimos una ardua investigación, papi. Obviamente te conocemos del día a día, pero hicimos una investigación. ¿Quieres algo de tomar, carnal? Fíjate que sí, lo que tiene en agüita, mezcal. Una micheladita con camarón, papi. Una michelada con camarón, es lo que iba a decir. Padre. Es que... Mira el personaje, ¿qué va a ser? Hablando justamente de hacer talachas, güey. Claro, güey, viejón. No nuestras ventas. ¿Qué tal? ¡Hijo de su perra, madre! ¡Qué pedo, güey! Es como... Es como el de Axe Bahía. Es como el... Beso en la boca. Es cosa del pasado. Exacto. Es como... Es como el hijo de Vic Metra y Dr. Wagner. Está muy mamé, mi carnal. Tienes un mensaje que darnos. Estas miches dos no las podemos encontrar o que traiganse, papi. Para el sur de la ciudad, amigos. Cerca de la Estrella Azteca. Ay, a huevo, eh. Buen rumbo. Claro, conciso y con voz de Lolita Ayala. Sureño. Sureño hasta la muerte. Las miches de rasta, papi. Vamos a estar aquí degustando y ahí te cuento cómo me fue. Claro, claro. Las miches de rasta. ¡Están verga! ¿Cómo fue que ya empezaste a sentir el crecimiento, güey? O sea, ¿en qué momento dijiste? Este pedo ya pegó, güey. Al chile ya me estoy volviendo famosito y me estoy convirtiendo en la verga, güey. ¿El capi ya había pegado antes de esos... No, no, no. Yo creo que en ese momento yo era un... Como un reportero que iba... Que hacía de repente cosas cagadas, iba en crecimiento. Como el mago Takandri, ¿no? Exacto. Como el mago... Es justo como me defino. Saludos. Es justo así. Y entonces ahí yo nomás estaba buscando llamar la atención. Era mi... Como fuera, güey. Sí, y ahí fue cuando... En esa etapa justamente es cuando se me ocurrió hacer la broma esta de Gravity. ¡Oh! Eso fue un exitazo, güey. Ahí fue cuando hice... En esa etapa, cuando eres como reportero nuevo y quieres llamar la atención. Si estabas algo. Quiero que me vean, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Y cómo la planeaste? O sea... Pues iba yo con una practicante. Ya ves que los programas de televisión utilizan practicantes pues para... Para ahorrarse un chingo de varo, ¿no? Un chingo de la gana. ¿Por qué viva la esclavitud moderna? Exacto. Y está bien. Y está bien. Se te está dando experiencia, pendejo. De hecho, todos estos pendejos que ves aquí son... Exacto. Exacto. Y está bien. La experiencia es muy valiosa. Valórala. Entonces yo iba con ella y justo le estaba diciendo cómo funcionan las ruedas de prensa. Ok. Entonces yo le dije, no, pues está aquí, mira. Como somos de Azteca nos van a dar una pregunta, obviamente, porque somos un medio enorme. Entonces lo importante para mí, yo dije, lo importante para mí es hacer una nota cagada. Porque van a ver un chingo de notas de esta rueda de prensa. Entrevistas normales, güey. La misma mamá de siempre. Pero yo le meto humor siempre, entonces voy a hacer la cagada. Y me va a tocar una pregunta y va a saber lo que va a preguntar. Ya sabías. Sí, entonces ya me tocó la pregunta. Y era nomás... Había como 80 medios de comunicación. Y dieron tres preguntas nada más. No, verga. O sea, los medios especializados de cine estaban ardidísimos. Estaba Ricardo Cazares desde su casa. Con su Oscar de chocolate en la mano, ¿no? Así, joder. Esteban Macías estaba... ¿Por qué son así? Sí. Y entonces... Y entonces... A mí me tocó preguntar, de esas tres preguntas, me tocó una a mí. ¿Y la quemaste? Y me valió verga. Y le pregunté cuáles fueron las dificultades técnicas y humanas de hacer la película en el espacio. Y ahí recibió un silencio... Incómodo. Horrible, güey. Hice la pregunta y se quedó. Como en la luna, güey. Exacto. Y él agarró la... Cuarón agarró el pedo, dijo... ¿Qué la acotó? ¿Agarró el pedo? ¿Qué la acotó? Sí, dijo, no. No, pues sí, estuvo cañón. De hecho, perdimos... No mames. Perdimos un microfonista y se quedó a reír. Y ya toda la gente... Ja, 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 jiji, jiji. Qué buen momento. Y ya yo le dije a la morra... Mira, ves, así se hace ya. Salió algo cagado, güey. A huevo, güey. Y luego ya me fui a Azteca y de repente... Mi celular se empezó a volver loco, güey. Me llamaron productores. ¿Qué chingados hiciste? Pero en mal pedo como para cagarte, güey. Primero en mal pedo y después como... Ah, estuvo chido. Estaba viralizando de todo. No mames. Y ya me dijeron, güey, estás muy pinche pendejo. Vamos, ay, quiero que hagas más de estas cosas y la chingada. Entonces, ahí... Güey, qué chingado. Arrebaté la atención, bueno. Muy bien. No pedo. Pero no te cagó nadie, güey. Nadie me cagó. Bueno, me cagó toda la gente en Twitter. Me odió de pedo, güey. No me bajaron, pero sí hubo algunos que entendieron el humor y con eso, esos me quedo. Son la gente valiosa, ¿no? Sí, güey. La gente inteligente. La gente tiene matilla gris. Exacto. Es que, Capi, si has jugado al límite, güey, de lo que está chingón y no está chingón para algunos, ¿no, güey? Todo el tiempo. Me mama. Por ejemplo, creo que... ¿Ha estado cerca del despido por este pedo? Sí. Sí, cabrón. Se ha saltado contigo y, Carlos, me cagas muy bien, pero te vas a ir a la verga, güey. Sí, sí, sí. Es parte de hacer humor, güey. Tienes que arriesgarte. Sí, jugar a la verga. Cuéntame quién estuvo a punto de despedirte. Eso nunca lo he escuchado. Bueno, una vez, Rocío Sánchez Azuara no le gustó una parodia que hice de ella. Y sí hubo cita con directivos y la chingada. Y te citaron a ti, o sea, llegaste ahí a sentarte con ellos a que te regañaran como perritos. Se volvieron panelistas todos, güey, de un programa de ellos. Me regañaron. Fue como un programa de ella, pero en una oficina y sin cámaras. Mi compañero. El tema de hoy es. El tema de hoy es. Mi compañero me humilla en televisión. Conductores que se creen muy vergas. Y se tocó el tema. Capi, ¿te vas a ir a la verga? Sí, me quería demandar y la chingada. Verga, güey. No, güey. Hoy comparte el poro, papi. Sí, exacto. Y no dejé de hacerlo, seguí haciendo palabras de ella. Y como que los jefes azteca entendieron. Bueno, pues este güey. Lo vas a seguir haciendo. No le está haciendo daño a nadie, realmente. Lo vas a seguir haciendo aquí o en Televisa. Exacto. Realmente no le está haciendo daño a nadie. Solo se está burlando de una blanca, ¿no? O sea, güey. ¿Cómo, güey, no? Es algo que se debería hacer más. Si fuera al revés, no pasaría nada. A mí la que me mamó, güey, fue la de Rusia. Que a mí en lo personal me dio mucha risa, güey. Me acuerdo que cuando él no la había visto, güey. Y cuando la vio la del güey deforme de Chernobyl. La de Chernobyl, sí. Cuando ese güey la vio, güey, se indignó, güey. Y me dijo, no, así te indignaste, güey. Mamón, güey. Sí, puto mamón. Me dice, güey, no, sí se mamó, güey. Es que, ¿cómo juega con eso? Yo lo vi, güey, directo al ojo. Le dije, chinga tu madre, güey. No, mames, ¿cómo te indignas por eso, güey? Estuvo cagadísimo, güey. Los chícharos gigantes, no, mames, güey. Estaba cagado de la risa, güey. Chistoso, pero también a la vez entendí que no soy monedita de oro. O sea, yo en ese momento me sentía como, a ver, el chiste que yo haga, me la van a pelar. Yo puedo burlarme de lo que yo quiera, güey. A ver, no solo México, el mundo me ama. Yo así me sentía en algún punto. Y ahí entendí que no a todo mundo le va a gustar tu humor. Y algo más valioso que eso, entendí que no hay pedo. Sí. No hay pedo, no hay pedo si no da risa a cierta persona. No hay pedo que avientes cinco chistes y tres no caigan. Y lo importante es que sigas intentándolo, güey. Oye, güey, y por ejemplo, hablando justamente de ese pedo como de que tú sentías que ya todo el pinche mundo te ama, güey. O sea, que puedes hacer chistes hasta en Ucrania bien verga. Sí. ¿Se te ha subido la fama alguna vez? O sea, fue un punto en el que estabas que tú decías, güey, se me subió la fama a la verga. Yo creo que sí he tenido momentos en que me he nublado la visión de mi trabajo y de repente mi familia o algo, como que las pláticas con ellos me ayudan a bajarte de tus huevos. Llegas a la caliente y eres una intervención, Carlos. Sí. No, exacto. Bueno, no tanto, pero también me he dado cuenta que todo mundo cree que es más importante lo que realmente es en esta carrera. O sea, todo mundo siente que... No te entendí, otra vez. O sea, todo mundo, lo voy a repetir, todo mundo cree que es más importante lo que realmente es en esta carrera. Ok. O sea... Todos se sienten un culo para pronto. Mis compañeros de venga, cualquier conductor, cualquier conductor dice, este, no, no voy a hacer eso. ¿Qué va a decir la gente? A la gente le vale verga. Que le va a pasar. Verga. Que le va a pasar. Exacto. Si eres muy bueno, le vale verga a la gente. Si eres muy malo, le vale verga a la gente. Tú nada más pásala bien y cobra lo que puedas cobrar durante el momento en que puedas y ya. Justamente. Está escuchando William Valdez. Ahí está bien. Justamente que nos paguen los de las micheladas, ¿no? Porque son nuestras ventas improvisadas. Estamos cobrando lo que podemos, literal, güey. Literal. Está bien, eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí se les paga, güey. Está bien, muy bien. Y bien merecido porque están agachados todo el perro día. Está bien comido. Hay un güey que ni siquiera trae zapatos para que traiga unos tenis. Y es el jefe de aquí, güey. Imagínate qué tan de la verga estamos. Es el patrón, güey. Es el pincho patrón. Sí lo vi. O sea, yo dije, este lugar será un espacio creativo. ¿Lo vi en zapatos? Entonces dije, sí. Oye, güey, este, ¿qué tal empezaron a llover los culos? Cuando, digo, te voy a poner nuestro ejemplo personal, güey. Sí, sí, sí. Ya empezamos a llegar a los 10 mil seguidores en Instagram, güey. Para nosotros es un chingo. Y si empezaron a... Bueno, si ahora nos quieres arrobar, igual le pegamos, no sé. O sea, güey, o no sé, unos 11 mil, ¿no? Puede ser. Sin duda. Tal vez 12 mil. Pero bueno. Su pito es mi pito. Ay, güey, gracias. Yo estoy casado y entonces... Sí, sí, sí. Entonces, su pito es mi pito. Fecunda a través de nuestros penes. No, no creo que quieras eso, güey. O sea, hay gordas de por medio, ¿no? Está bien, güey. Burros. Me encanta, güey. Me encanta. Sí, sin pedos. Me encanta. Bueno, pero en algún momento ya te empezaron a llegar culos así, muy cabrón, güey. O sea, nosotros sí, ya llegaba el mensajito acá, güey. Me imagino que tú no mames, güey. O sea, tienes tu... Ay, por ejemplo, con el más viento, güey. ¿Ya te llevan ahí o todavía no? En esa etapa, algunos. O sea, sí era... En esa etapa creo que fue muy divertida porque sí llegaban a muy pocos, pero eso a nada está mucho mejor. Y si podías hacerse en la calle. Exacto, sí, sí, sí. Y... Pues es que... A ver, deja, pienso. Porque la etapa... Llevo siete años con mi morra, güey. No mames. Vergo. Llevo... Tres... Llevo cuatro años casado y tres de novio. Mismos siete años que han sido en los que me ha ido mejor. Ahorita si fueras soltero, digamos, ya tuvieras que escoger a Karol G, ¿no? Ahorita si fueras soltero, yo creo que ya tendría desgastado el pito. No, no, erosionado, güey. Erosionado. Ya así, con la cabecita así como de lápiz, ¿no? Tampoco tanto, la gente es que... La gente es que soy muy... No soy tan prostipirugolfo, güey. Soy muy pinche romántico, güey. No mames. Ahorita sí, soy muy romántico. Ay, mi hija, no sé qué harías sentido, güey. No digas, mamá, güey. Perdón, perdón. No, güey, te la quiero chupar. Güey, te la quiero chupar durísimo, ¿no? Esta sí, güey, pero... No sé. O sea, sí necesitabas esa parte sentimental, güey. Sí andaba de... Sí andaba de... O sea, de cotorreo. Tuve mis aventuras, normal. Pero... Pero no... No tengo esa capacidad de blindar mi pinche corazón, güey. Siempre lo pongo ahí. No, mami. Que me lo acaricien tantito. Para que me lo besen, ¿no? Sí, güey. O sea, me ilusiono y me desilusionaba y me ilusionaba y desilusionaba. Y eso me gustaba, güey, porque... Pues soy un pinche romántico, güey. No, mami. ¿Qué hago? No, está bonito, güey. Es lindo, es lindo. ¿Qué hago, güey? O sea, yo quiero... Perdón. Perdón por tener sentimientos, pendejo. No todos somos ahí... Carne. Te la chupo. No, o sea, sí te la chupo, pero te amo. Te la chupo, pero luego le doy un beso. Te la chupo, pero con amor, ¿no, güey? Yo te voy a confesar algo, güey. Este... Estoy a veces... Una vez me cogí una cabra, dice. Pero me la cogí con amor, ¿no? Hicimos un quesito, hijo de esa puta madre, güey. No, güey. Mi morra está enamorada de ti, güey. Y te quiere coger durísimo. No, mami. Durísimo. Sí, cabrón, güey. ¿Qué opinas de eso, güey? O sea, esto es real, güey. Neta, esto es real, güey. Aranza. La conoces, güey. La conoces, güey. Fue a tu programa. Es de los cumplidos más bonitos que me han dado... Sí. Ay, güey. Y te voy a decir algo. Muchos vatos se sienten como tú. Sí, seguramente. Que sus morras quieren probar algo de mí. Entonces, eso es un honor. ¿Qué le dirías a esa gente, güey? Gracias, gracias. Espero algún día se dé... Con todas las que algún día quieren algo de mí. Ojalá, neta. Ojalá, güey. De hecho, güey, la neta es que... De repente, mi morra como que... Necesita un estímulo, güey. Sí. Para ponerse cachonda, güey. Ese estímulo eres tú. Entonces, sí, güey. Entonces... Te voy a enseñar algo, güey. Con todo permiso, güey. Es algo que uso, güey. ¿Le gustan más los fines? Sí, lo he visto. ¿Le gustan más los fines de semana, güey? No, no, no. ¿Qué gustan más? ¿Qué gustan más, güey? Porque... Si no, mi morra no se prende. Te lo juro, güey. Sí, güey. La de hecho, no, mira. Aparte, no es tan sexual. Es tierna. Es tierna, güey. No, sí, güey. Es tiernita. Entonces, dale un besito al capi. Dale un besito al capi. Sí, mi amor, sí, mi amor. El capi me escopió, mi amor. No mames, está bien verga, güey. Ella sí que está bien verga, sí. Le voy a regalar esta foto a mi morra, güey. Porque seguro va a estar muy feliz, güey. No mames, güey. Oigan, pues queremos ponerle un poquito de sabor, papi, a este podcast. Escuchen la nueva rola de mis compas, Jay Molina y la séptima orquesta, En el Mar de Tu Amor, papi. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Topes esta chulada, venga. A ver. Ay, 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 confíe, me gusta, me gusta. Pone cachonda, aparte traemos los camaroncitos. Sí, no, como para una noche afrodisíaca, papi. No, se pone caliente, caliente. Una pinche salsita, vámonos. Ay, hijo de sí. Cuando cachondeas con tu señora esposa, alto respeto. Sí, máximo. Perfecto. Eh, pues digamos, ¿cuál es el protocolo, papi? Ahí como que te acercas y le dices. ¿El protocolo? No, 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 ahí sí. Ese sí ya no te lo voy a coger. Este güey ya. Ahí sí ha acumulado Pokémon. Ahí sí evoluciono, ahí sí ha acumulado Sucio, Cachondón. Charizard. Charizard, ahí sí, Lamidas. No, man. O sea, ahí sí no hay límites. Sacas el Onix. Ahí saco el Onix y empiezo a hacer este movimentito casual. Estamos platicando y empiezo a hacer esto. Es como una danza de apareamiento, ¿no, güey? Y ya dicen, ¿quieres coger, güey? Y yo, ¿por qué dices? ¿De qué estás hablando? Que se debe. Que se debe, ¿no? Estamos platicando normal. Pero ya me... Contarle que... Ya, cuando menos. Contarle que deje de hacer eso, cogemos. Ah, es que pasa como con nosotros, güey. A huevo. ¿Qué? Tienes que chingar. ¿Mi esposa? ¿Qué? ¿Qué? No, que la insistencia, ¿no? Ya la gente... Exacto. Es muy insistente la raza. Muy bien. Sí. Verga, güey. Uy, joder. Pero tómala ahí de micro para que se escuche. ¿Con una ASMR, güey? Espero que lo disfrutes, Crilly. Guarda ese audio. No como los de Cristal. Que se perdieron todos. No mames, ¿sí? Yo tuve el audio, güey. No mames. ¿Qué vamos a hacer, Crilly? ¿Cómo lo vamos a resolver? Chegándole más oro. Eso. Esa no es... Esa es la actitud. Trabajando más. No volverá a pasar. Exacto. Máximo esfuerzo, acuérdate. Máximo esfuerzo. Sin paga también, su pueblo. Yo pensé que ibas a decirle. Vamos a subir ahí audio. No sé qué. Dijo, ya me vale verga. Máximo esfuerzo para el que sigue. Para el que sigue. Ese se perdió. Aprender la lección, dice. Hablando de alcance, güey. A mí ya me está entrando la chelita. Te voy a sacar una preguntita acá, mamalona, güey. A ver. Justamente, pues, estamos vendiendo micheladas en este momento. ¿No, güey? Tres mil pesitos, pues, no está nada mal. Ok. Pero, güey. ¿Cuánto cobra el capi por una historiecita acá en Instagram, güey? Así de, güey. Y, este, pues, ¿cuánto crees? ¿Tú cuánto crees? Verga. Yo el otro día creo que, creo que el otro día te escuché. No, no, no. Tú échale de tu corazón, papi. Así, tú, tú, tú por tus huevos, güey. ¿Cuánto le echas? Es que no sé. Pues, uno tiene poquitos seguidores. No sabes cuánto cobrar, güey. Te ofrecen dinero. Sí, lo que quieras. Sí, güey. No mames. Yo acepto lo que sea. A ver, Capi Pérez. Tienes tres millones de seguidores. Tengo cuatro. Ah, su perra madre. Gracias a este podcast, eh. Gracias. No es pendejo, por eso vino. Estoy popa. Nada que ver. Treinta varos. ¿Tú cuánto crees? No mames. ¿Trenta varos? Papi. Una historia. O sea, una historia treinta varos. Unas dos, tres historias, treinta varos. O sea, un paquetito de historias así, un paquetadito. Tres historias seguiditas. Acadecilla, huevo, cerveza, victoria, su perra madre. Creelic. Treinta mil varos. ¿Cuánto vale la historia del capi? ¿Veinticinco? Vámonos. Ahora de este lado. Flaco. Le echo un veinte. Le echo un veinte. Yo también, yo digo quince. Ah, qué pinche voz que tienes. No mames, a ver, güey, ¿me puedes hablar otra vez? ¿Quién prendió el buffer? No mames. No sabe a qué. César Evo era practicar. A ver, güey, 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 habla acá, güey, habla acá. Dile algo sexy, güey. Dile algo sexy al capi con esa pinche voz. No mames, qué pedo, güey. ¿Es como Andrés García? ¿Cuánto cuestan tus historias? Que por la capi. ¡Ah! Puta madre, güey, no mames. Güey, siéntate aquí tú, güey. Yo no tengo voz para esta mierda, ya. Muy bien. Y el capi de su calzoncito de helada. Sí, güey. Exacto. Es un beso, güey, güey, güey. Con su puta madre. Pues, pues no. No les quiero responder. Barato, barato, barato. ¿Cuánto dijiste tú, güey? Con veinte barras. Nada más si quieres tú más cerca ya. Ah, sí que diga, sí que diga. Tú estuviste más cerca, tú estuviste más cerca. Pero también consideren, o sea, cuatro millones, de repente mis historias las llegan a ver ochocientas mil personas. Una historia. Es que nadie está juzgando eso. Lo que quieran invertir, valen la pena, se los juro. No, mames. Sí. Ochocientas mil personas, güey, ven una historia tuya. Más o menos, a veces. No van a ir por medio. He llegado a un millón, he llegado a un millón también en ocasiones, pero. ¿Qué será acá en un palenque con Nodal o qué? Exacto, sí, sí, sí. Ahí, ahí ya. Cuando ando de vacaciones a la gente le late. Te sigue. Pero, pero sí, alrededor de eso, o poquito más, si se puede. Sí. Eso es, eso es, era hace dos años. No mames. Hace dos años. Si ahorita te pido prestados diez mil pesos, me los podrías prestar. Eh... No. O sea, sí podría, pero no quisiera. Pero no lo voy a hacer. Sí podría, pero no quisiera. Oye, digo, pero si algún día me meto en un pedo, oye, Carlitos, hazme el paro, güey, ¿sabes? No, no. No cuentes conmigo. Yo una vez te aviso, no cuentes conmigo pa' ni vergas. Vale, güey, yo ya sentía que estábamos creando una relación bien, verga, me tomé el atrevimiento, güey. ¿Qué tienes? Oye, por favor. Oye, y también se puede, o sea, también he visto que has hecho publicaciones que es videíto, pero en el feed, papi. Es un post en tu Instagram, ese ya no tiene madre, ¿no, güey? Ese ya es un terreno, la mera verdad. De tizayuca, ¿no? No, pues se cobra un poquito más, sí, pero... Que digamos, es que sí da pena, ¿verdad? O sea, es un carro. No, no es un carro, no es un carro. Sí. Un suru, un suru, güey, de menos, ¿no? No mames, ciento cincuenta. Seminuevo, seminuevo. Ajá, un carrito usado, güey. Seminuevo puede ser, sí, sí, sí. No mames. O sea, cada vez que veo una publicación, tú ya digo, ese es el carro que podrá hacer para una familia. Ah, no mames. Eso podría alimentar a ti, ¿no? Totalmente. Y yo, ¿cuántos tenis ajusto? ¿Cuántos tenis ajusto con esto? Sí, su madre, ya. Ay, no mames. ¿Cuáles son tus tenis más perros caros, güey? Eh... Es que ya dijiste, güey, esto, con esto sí me la megan. Yo no, no he comprado tenis caros, he comprado tenis justo al precio que deben de ser. Ay, con eso. No, 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 de verdad. O sea, al precio con el que salen del mercado. Ah, ok. Pero ya después cuando salen, ahí aumentan los precios. Ahí es el pedo. Hay unos que tú digas, ahorita, no mames, si los compraba o mi esposa me corta los huevos. Pues... Por ahí la otra vez tenía unos Travis que no han salido, no han salido todavía. ¿Todavía no han salido? ¿Tienes tú? Sí, ahí los otros. Los otros fui a venga con ellos, güey. Nada mames. Sí. Hijo de tu chingada, madre. Casi nada. Me gusta mucho que voy a venga y saco de repente pares chidos y... Nadie los nota. Nadie los nota, pero siempre hay un güey. ¿Uno? Sí, un güey así en Twitter. Ah, te mamaste con esos no sé qué, ¿eh? Por ti lo hago, hijo de la verga. Por ti. Gracias por apreciar mis tenis. Oye. Solo una persona aprecio el arte de tus patas, güey. Una persona, güey. Ya sé que estamos bombardeando con tema y tema, güey. Venga, yo aquí la pego. Pero es que ¿sabes cuál es el pedo? Que nos diste poco tiempo, no te hagas, güey. Sí. Entonces, ¿qué tal vez te llevas con el staff de Venga de Alegra? ¿Te llevas bien? Me llevo bien. No, tampoco es de amistad, de que vamos a pistear y... O sea, esas fotos que has subido en tu Instagram con ellos son falsas, ¿no? Totalmente. Te van a comer que la carnita asada, papi, eso sí se trae de la verga. Totalmente. Digamos, las morritas de vestuario. ¿Te llevas bien con ellas? Las morritas de vestuario, sí, porque son con las que más convivo. Ok. ¿Cómo se llaman? Ellas me han visto semidesnudo, todas. Güey, justamente. La otra vez estábamos platicando con ellas bien verguita. Ahí estábamos preguntando, ¿quién de huevos está vergudo, güey? ¿No? De los conductores de Venga de Alegra. Ay, qué horror. Sí, eso se platica. Y salió de los primeros que salió a... ¿Han estado? Del vergón que te cargas, güey. O sea, evidentemente comenzaron con Juanpi Burgetti. Comenzaron con Juanpi. Dijeron, Juanpi... Sí, poderoso. De verdad. Salió a tema también, creo que Brandon. Brandon. Brandon dijeron que también estaba acá, vergón. Estaba descanillado. Y el Capi Pérez. Pero te dieron segundo lugar a ti, creo, carnal, ¿eh? Vale, muchísimas gracias a todo el equipo de vestuario, de verdad. ¿Te sabes sus nombres? Eh, sí. Marichuy. Eh, Itzel. Ay, cabrón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me movió con su merga, güey! Marichuy, Itzel. Yo trabajaba con otra Itzel. Eh... Yo salí con esa Itzel. ¿Ah, sí? Sí, güey. Eh, Luisa. Estaba una ex... Salí con esa Luisa. Sí. Sidney, una ex que se llama Sidney. Dame Sidney, me cayó vos. Estaba... ¿Quién más? Eh... Hay un chingo, sí. Pues todas ellas dijeron que estás bien vergón, carnal. Entonces, ¿qué hicimos? Máximo respeto. Hicimos que venía a comprobarlo. Justamente el vergómetro. Vergómetro. Porque es que no me la logro proyectar en mi mente, güey. O sea, quiero imaginarme... Quiero imaginarme la verga del capi, pero no me la... Pero la realidad es que a todas las de la historia le mando un máximo respeto, pero tengo un pito promedio, bastante promedio, la verdad. ¿Pudieras señalar? O sea, mira, tiene del 5... No, del 1 al 30, güey. Evidentemente está un poco desproporcional. O sea, no es una regla, eso no es una regla. Tal cual. Pero si fuera más o menos ese... O sea, si fueran estos los centímetros, ¿qué centímetros sería? ¿Un 15? ¿Cómo? Si fueran estos los centímetros. ¿15 centímetros? Pues yo creo que esta totalidad es mi verga cuando está... ¿Esa es tu verga? En su máxima potencia. O sea, pero sin la cabeza. O poquito menos, ahí. O sea, sin la cabeza, ¿no? Sí, no, promedio, eh, promedio ahí. En su máxima potencia, así ya, que está hasta palpitando. Ah, sí, que... Los latidos del corazón llegan a la verga. Exacto, así que ya está. Ya saca la lágrima de UHU, ¿no? Sí, de UHU. Que ya si pocas, poquito lanza un láser. ¡Pum! A la verga. ¡Pum, pum! Sí, exacto. Yo creo que sí, poquito abajo del máximo. Podría ser. Muy bien, muy bien. De grueso, así parecido también. No, sí. Perdón, es curiosidad, mera curiosidad. A ver, es curiosidad. A ver, vamos a ver. ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Sí, sin duda. ¿Qué tal? Sí, es que mi Aldair está segurísimo que tiene un pene superior a promedio. Yo creo que sí, probablemente. Yo estoy seguro que sí, la verdad. ¿Tú por dónde, Aldair? A ver, coméntale a la gente. Eh, verga. A ver. Ay, hija de... No, mames. Sí, apriétame tu mano. Exacto. Pon la tuya, pon la tuya. No, mames. La boca abra. No, pues sí, dos manitas, cabeza libre, güey. ¿Neta? O sea, yo creo que sí, esta está como... O sea, no tan gruesa, güey. Esta está muy gruesa, la neta. Sí, yo soy más de pito largo que de grosor, güey. Yo también soy súper promedio, Capi. Arriba los pitos promedios. Mujeres. Pero está pulcro, limpio. Sí, no estigmaticen. Exacto. Porque la siente feo. Ay, sí, está pito que... No, pues este es mi pito. Sí, pero este pito viene acompañado de una plática súper interesante, de risas, de protección, certidumbre económica. ¿Qué más quieren? Besos. No, mames, sí, güey. O sea, literal, las puedes decepcionar con tu pene, pero en todo lo demás les va a ir de huevo. Exacto, sí, de huevo. Ok, sí, no fue el palo de tu vida. Pero, ¿qué onda? Vamos a comer la plática. Te voy a llevar a tu casa. Ten estos tenis. Y ahí se compensa. Toma 10 mil pesos. Exacto, toma 10 mil. Ahí van 7 años de matrimonio. Exacto, cómprate algo. Sí, sí, sí. La atención. Sí. Oye, güey, a ver, si échanos unos tipsitos de ligue para la raza que no es físicamente muy agraciada. Tú eres hermoso, ¿no? No es por ti. Ya lo dijo William. Pero unos tips de ligue, güey. O sea, por ejemplo, a tu ruquita, güey. Tu ruquita es muy guapa, güey. Con todo respeto, la mía te quiere coger. O sea, tienes algo, güey, que sí le llama mucho la atención a las morras, güey. Obviamente uno es la personalidad, que eres muy cagado. Yo creo que uno es, eh... Haz todo lo que tú tengas a la mano, lo que tú creas que sea necesario para mejorar tu seguridad. O sea, tú dices, no, pues es que yo soy bien inseguro, yo soy... No, no sé hablar con las morras, no sé... No, no. Pues, güey, trabaja en eso. Ok. Si no sabes hablar con las morras, pues, güey, métete un curso de stand-up o lo que sea. Trabaja en eso, mamón. O sea, si no sabes cómo vestirte, métete un curso de cómo se... O sea, con reglas básicas de vestirte y... O sea... ¿Tomaste ese curso, güey? No, güey. Pero lo puedo... Pero lo doy ya. Por una cantidad. Hay gente que hace de todo, güey. Entonces, trabaja en tu seguridad porque vale la pena hacerlo, güey. La otra, cuando estés con una morra, por ningún motivo le lastimes la seguridad de ella. Al contrario, fortaléce la de ella. Eso es muy importante, cabrón. No, no, eso fue güey. Güey, es un pinche lindo, güey. Es muy importante, güey, porque si tú creas un entorno en el que ella se va a sentir a gusto de pedorrearse si quiere, eso le va a construir su seguridad. Y dice, no mames, yo me siento cabrón. Entonces, lo que pasa cuando andas conmigo, mija, es que no te enamoras de mí. Te enamoras de ti misma cuando estás conmigo. ¡Qué mamada! Ese es el pedo, güey. Oye, haz que las morras... Eh, no te burles, verga. Haz que las morras se enamoren de cómo son ellas cuando están contigo, de lo felices que son cuando están contigo y ahí nunca te van a querer dejar. Y la otra, hazla reír. Hazla reír a cargar. Papá, hazla reír. Huele rico, ¿no? Sí, a ver, este mundo, su trabajo es muy estresante. La sociedad es bien culera con las mujeres. Cuando esté contigo, que se ríe y se sienta protegida. No mames, que bellas perdidas de ti, güey. No mames. No mames, tú, déjame, te robo un piquito. Ahora es porque mi roca te quiere coger. Salud, güey, abuelo. ¿Cómo que malo está? Sí, carnal. Ya te acabaste los tuyos, no mames. Eh, güey, fue lo primero que me ganó. Perdón, güey. Sí, gato de madre. Oye, Capi, ¿vienes? Así, vos, estás casado con una mujer muy bella, la quieres mucho, la amas, eres un romántico. Todavía se la jala el Capi, te la jalas todavía, güey. Todavía, gracias a Dios. ¿Eh? ¿En qué momento? Es una experiencia distinta, la verdad. Es normal que se limpie así de rico, güey. ¿Cómo? No mames. Ay, era una verga. Sí, todavía, porque siento que es una experiencia distinta. Hacer el amor está delicioso y utilizas todos los sentidos, todo el cuerpo, cada dedo, cabrón. Y, y entonces, y jalártela es tú mismo, es tú mismo con lo que te gusta, al ritmo que te gusta. Puede ser rápido, vámonos. Puede ser rápido, puede ser intermitente. Derecha, izquierda. ¿Eh? Derecha, izquierda. No, derecha. Derecha, la izquierda es para manipular la multimedia que esté viendo en ese momento. Todavía me la jalo, de verdad. Sí. ¿Cuál es el momento idóneo en el que Carlitos se la jala? Eh, yo creo que después de un podcast. No, pues, como antes, antes de bañar, antes de meterte a bañar, para ya quitarte el pecado después de que te... Sí, porque te sientes, ya no quieres saber nada. Sí, porque cuando, a veces cuando te, te, te la jalas, te quedas como con un cargo de conciencia, como... ¿Por qué lo hice? Soy mejor que esto. A veces te sientes mal después de jalarte el agua y no es raro. ¿Por qué me lo estoy jalando viendo estos videos? Está cabrón, ¿no? Sí, esa... ¿Por qué? ¿Por qué estoy viendo... Estoy casado. Descuidos de conductoras. Estoy viendo descuidos de conductoras. Están mis compañeras, ¿no? Están mis compañeras. Entonces ya te bañas con el remordimiento de conciencia. Llegas al foro y no les puedes ver a los ojos. Nada más le gusta de... Sí, o cuando estoy cagando también, cuando estoy cagando en mi casa. ¿Me está cagando? O sea, pero tú, es así como que tu mujer está afuera, carnal. Ajá. Ella está ahí haciendo sus cosas. Es que a veces pasa, los hombres casados me van a entender que la morra dice, este, ahorita vengo, voy a ir a un mandado, y tú dices, te sientes como adolescente. Ay, tengo casa suena. Entonces pones el sonido de teatro y todo. Te pones los restos virtuales y... Nunca te había cachado tu mujer tocándote tú solito. No, eh, creo que no. ¿No? O si no, o si me ha cachado, creo que ha sido discreto. Te ha dejado. Me deja. ¿Sabes qué? Nunca me ha cachado, la verdad. Es normal, Carlos, te dice. Pues, mastúrbate, mi amor. Aparte, como saben, yo me operé de los testículos. Sí. El testículo, porque tenía varicocele. Yo también tuve ese pedo, güey. No me han hecho pedo de ese huevo. Y ese pedo implica que te tienes que ir a checar el conteo de espermatozoides. Y eso implica que tienes que ir a un lugar, a un laboratorio, a masturbarte. Y eso es de las cosas más incómodas. Porque llegas a la recepción, la recepcionista sabe que te la vas a jalar. Te da tu vasito, güey, ¿no? Te da tu vasito. La enfermera sabe que te la vas a jalar. ¿Qué tanto te puede apoyar la enfermera? No hay, no hay ningún apoyo, de verdad. A mí cuando me hicieron ese pedo, güey, yo era un adolescente todavía, güey. Tenía como 17, 18 años, güey. Entonces yo me lo imaginaba cagadamente que iba a entrar como en las películas, güey. A una sala, güey, con una tele, varias revistitas porno, güey. Y tú super a gusto. Te iban a ofrecer un chupecito todavía y algo para que te la jalaras, güey. Y ya de repente me dan mi frasquito, güey. Y la morra me abre la puerta y me metió literal al baño, güey. ¿Ah, sí? Y mi mamá me estaba esperando afuera, güey. No, yo pensé que adentro. Y dije, no más, qué raro, güey, qué raro, güey. ¿Cara quién, cara quién? Abre la puerta y mi mamá esperándome. Güey, dijo ella. No, pues mi mamá me llevó, güey. Entonces fue doble incomodidad, güey. Porque tuve que poner porno, güey, durísimo para jalármela, güey. ¿En tu celular? Ajá, en mi celular, güey. Logré eyacular. Pero salí, güey, y salí con mi frasquito. Y mi mamá, ¿cómo? ¿Qué pasó, hijo? Nada, nada, mamá. Y yo, no, pues nada más. No, manso. Ven acá. No, manso. Te quiero. Quédate y bésame, bésame, claro. No, de la verga, de la verga. No, mames, güey. Qué horrible, güey. Pero en mi caso. ¿Cómo te fue a ti? Era una, no, si era la salita como te lo imaginabas. Ah, es que tú gustas. Un sillón reclinable, una pantalla. No, ¿sí? Pero no la utilicé. O sea, en el celular es un universo completo. Entonces. La juego. Ahí. Y saliendo es más incómodo. Tienes razón, porque. Está culero, ¿no? Pues ahí dejas tu frasquito. ¿Y cómo le fue? No, pues me vine, señorita. Bien, bien. Me fue bien. ¿Qué espera que le diga? Espera que le diga, sí. No, está cabrón. Está cabrón. ¿Por qué estamos hablando? No sé. Ah, él se la, bueno, es que el, tu historia de la chaqueta es bastante asquerosa, güey. Nunca le he contado, nunca le he contado. Es muy pendeja. No es asquerosa, es pendeja. Es un niño buscando identidad. ¿Qué? Identidad sexual. Yo tenía, yo tenía, se los voy a contar, Phil, soy un pendejo. Si no saben de algo, no hablen, neta. La cagué porque estaba con mis primos más grandes que yo. Sí. Ellos tenían sus 13 años, 14. Hace tus primos. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con ellos? Pues ya se hacen su chaquetita, que con la tía, que con la maestra, ¿no? Pensando. Sí. Entonces estaban hablando esos güeyes de chaquetas, güey. Pero mi jefe chacharero, o sea, mi jefe conoce, íbamos al tianguis y compraba cosas así de segunda mano y chamarras y todo este pedo. Entonces yo para no quedar más atrás, carnal, lo estoy escuchando a todos hablar de chaquetas y se me ocurre la gran idea, güey, de decir, me dicen, es que tú no haces chaquetas. Yo pensé que hacían chaquetas, literal, güey. Dije, estos güeyes, bordan, güey. ¿Bordan? No sé, güey. O sea, dije, estos güeyes. Talabarteros. Sí, güey, no sé cómo se diga. Chaqueteros. Peleteros. Yo les dije, no, pues sí, yo también hago chaquetas. Y eso, güey, es como que les sorprendió que yo era muy chiquito para eso, ¿no? Pero no, es un cabrón. Y voltearon y dijeron. No, güey, güey. ¿A poco se ya te haces chaquetas? Tú a huevos, sí. Y yo les dije, sí, me las hago con mi jefe. No. No mames. Es la cara que se les hizo, güey. Pero yo me empoderé, güey, porque hicieron cara de asustados, güey, obviamente, ¿no? Pues sí, güey, te la estaba jalando tu papá. Ajá, güey. Y pues yo les dije, a huevo con mi jefe, güey. Ya me dijeron, no, a ver, aguanta, güey. Estás pendejo, güey. Tío, venga para acá. No, pues ya me dijeron que era la chaqueta, güey. ¿Ahí te explicaron? Sí, ahí me explicaron. Me dijeron, no, güey, es que creo que te estás confundiendo. Y te empezaste a hacer chaquetas a partir de eso, güey. A partir de ahí, güey. Mi papá y yo no se toman chaquetas. Tu primera chaqueta, mi capi. Tu primera chaqueta fue, no la recuerdo, pero sí recuerdo que lo provocaba. Eh, hubo una época que me encantaba desvelarme un poquito y ver el canal de película. Le salían películas mexicanas. Y entonces en las películas mexicanas, ya en la noche, se veía pelo, se veía pelo, cabrón. O sea, te la estabas jalando con... Películas mexicanas. Lo peor que las de GoldenEach a las doce de la noche. Era peor. Me dijiste que me gustaba más de película que GoldenEach. No, no, de película, güey. Güey, la verdad, de película estaba chido, güey. Esas creen de enfermas. Era Sasha Montenegro y la chingada. Estaba rica, güey. Mucho pelo, mucho pelo. Y yo decía, ¿qué es esto que siento, cabrón? Es un instintivo. Y me encantaba. Era como la... Alfonso Sayas, la carilla que se está cogiendo. No, 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 sí, güey. Encantado, güey. Otro ejemplo, el maestro Alfonso Sayas, güey. Otro ejemplo, maestras. Ese güey puede coger viejas así y decías, no mames, güey. ¿Yo qué estoy haciendo? Sí. Jalándomela con mi papá, güey. No mames, güey. Podías jalártela con Alfonso Sayas, claro. Maestro Capo Cañaneri. ¿Qué te parece, mi querido Capi? Si no la jalamos. No, tenemos una dinámica en la cual espero que te diviertas y que involucra a cuerpos desnudos. Involucra básicamente hombres obesos. Ok. Galletas en el culo y nosotros comiéndolas, ¿no? Una competencia bonita, sana y llena de sudor. ¿Qué podrá salir mal? ¿No le hacemos daño a nadie? ¿Qué puede pasar? Nada. Nada, güey. Comer una galleta. En el caso que te empiece a gustar más el culo, ¿no? Más. No puede ser. Más. Ya no puede más. ¿Te late si vamos? Sí, sí. Me gusta mucho la idea. Chingue su madre, vamos. Mi querido Capi, en esta ocasión trajimos una carrera muy especial que es el camarón anal. Ok. Ok, vas a elegir a uno de nuestros hombres frondosos. Sí. Para una carrera, el último que llegue, con un camarón en el culo, por cierto. Sí. Será el perdedor y uno de nosotros tendrá que comerse ese camarón. Así es. Van a llegar y van a llegar con el camarón en la colita y ponchar un globo de dos alza. ¿Ok? ¿Se parece bien? Ahí se... Ahí se... Ahí se va a hacer la finalización de la carrera. Estoy... Estoy digeriendo todo. Ok. Siento que el camarón es la víctima en esta situación. Entonces... Nosotros no. Nosotros no. Ok. O sea, como un camarón va a estar detenido dentro de las marcas de un... Mira, elige a tu hombre frondoso. Van a hacer de correr, ¿no? De correr. Yo creo que, con todo respeto, eres el más aerodinámico, te elijo a ti. Ok. Vale, vale. ¿Cuánto te amas, Yoko? Alberto. Alberto. Pejito. ¿Cómo es Dios? ¿Yo? Yo creo que a mí me gustan sus senos de él, ¿no? Entonces, creo que me quedó... ¿Cómo te llamas, papi? Daniel. Daniel. Daniel va a ser mi gallo, güey. Yo la verdad es que no lo vieron vestido, pero trae una camisa poca más de Spiderman, de mis superiores favoritos. Sin duda. ¿Cómo te llamas, bro? Manuel. ¿Cómo voy con Manuel? Vamos a decir Peter Parker. Vamos a decir... Este cabrón me gusta. A ver, ¿te puedes voltear, papi? ¿Aquí? Sí, claro, güey. ¿Voltaste bien? ¿Voltaste bien? ¿Con Fez? ¿Con Fez? ¿Con Fez? ¿Con Fez? ¿Ok? ¿Lo tienes aquí en el enfoque? ¡Qué bonito culo, eh! ¿Qué bonito culo? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Ok? ¿Perfecto? ¿No? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito culo? No, ¿qué bonito? No, para el tuyo. Ven acá, querido Carlitos. Ven acá, querido Carlitos. Ok, bestitos. Team bestitos. Equipo, bestitos. Ahí está, Carlitos. Ahí está, Carlitos. Ahí está, Carlitos. Ven, Peter, ven, Peter. Venga para acá, hermano. Y si se cae, entonces ahora lo vamos a hacer. No te quedan todos ustedes, lo que hiciste en el calzoncito, no hay pedo. Lo más que hagas con la boca en el cámara. Lo que hiciste es que se sazone con el sudor un poquito, güey. Es como una guachilla. Es una pena, güey. No, es el juguito de limón. De limón al culo, ¿no? Es normal que esto se quita. No, 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 no. Entonces vamos a darle su nalgada del inicio, ¿no? Para la carrera. El último que llegue va a ser... Pero... Va a ser muy triste. Ya se la quedaba por gusto, carna, nada más. Entonces, ¿estamos listos, Peter? Vamos a iniciar la carrera. ¿Te parece bien? De este lado, ¿sí? De este lado. Por favor. Evidentemente ya vieron que el foro de ilusiones de estudio es un gran cuadrado. ¿Verdad? Sí. Es un gran cuadrado en el cual van a andar todo este pasillo. El andador está como horizontal, atrás de los sets. El siguiente. Y finalmente, el centro, ¿no? Cuando lleguen aquí con su camarón en la colita, van a romper un globo de un centrón. Y es ahí donde, oficialmente, habrán terminado la carrera. ¿Están listos? Ok. ¿Cómo está su cabrón? ¿Sigue ahí? Fresco. Un fresco. Un fresco. ¿Listos? Tres. Dos. Uno. Tres. Dos. Tres. Tres. Dos. 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 ¡Eso de la mierda, güey! ¡Ese güey era un regalo, güey! ¡No, madre! Pero eso no era la competencia. La competencia es que llegó al último y llegó al último. Perdiste. Perdiste, perdiste. A ver qué hicimos, me van a comer así tú y yo. De huevos. Por lento, no por lento, papi. ¿Es lo legal? Gózalo, disfrútalo. El invitado también se tiene que comer. ¡Hija de ese puto! ¡No, madre! Vamos a sacar ese camarón. Camarón anal. ¿Ese camarón traía cinturón de seguridad? Está un poco... Está caliente. Está un poco... Tiene un culo limpio de la mera, ¿verdad? Sí, güey. Traía más caca de camarón por dentro. ¿La tripita? Sí, la tripita. Lo macheteé un poco. A mí me gustaría que los dos perdimos, yo confié en ti. Tú fuiste más lento. Y hagamos algo. No, no me está de mitad. No, no me está de mitad. No le gano. ¿Ponga tan siquiera una musiquita para...? Sí, güey. Sí, güey. Si la agarra, la agarra. No te vayas a pasar, güey. Si te empadas... ¡Ve, ve, ve! ¡Ah, pero vale! Ya, espérate, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está, güey! ¡Ah! 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 Mira, si me como uno yo... ¿Te comes uno tú? Eh... ¡No! ¡Ah! Es más, te voy a enseñar. Te voy a enseñar esto. Nada más un poco. Eh... Si esto no te convence, creo que nada lo va a hacer, ¿va? Puedes hacer esto con respeto, claramente. ¿Qué? ¡Híjole! ¡Y más allá! ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! ¡Sí, sí! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Cómese, camarón! ¡Cómelo! ¡No te hagas a ver! 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 ¡Mierda, madre mía, tía, tía! ¡No te hagas a ver! ¡No te hagas a ver! Tómame, güey. Eso es por poner anticuerpos. Por eso no me ha dado COVID. Hacen un camaroncito a él, ¿no? Me dio mucho asco, pero también me dio risa. Capi. Fíjate que está rico, ¿eh? Gracias por invitarme, qué gran experiencia. Solo que no me cuentes, carnal. No, yo estoy bien loco y me lo encontré tirado este. ¡Viva el máximo! Te logramos, carnales. ¡Hasta huevo, güey! ¡Hasta huevo, güey! ¡Hasta huevo! ¡Hasta huevo! ¡Hasta huevo! ¡Hasta huevo! ¡Hasta huevo! ¿Vamos a tatuar? Mi capito, aquí hay otras pendientes. ¿Tatuaje y los palitos que vas a dar? Síganme. ¡Vámonos! ¿Están también corriendo? No se detengan. ¿Himparto o algo? ¡Nada, güey! ¡Vamos! Amigos, entonces no se podía quedar así. Se quedaron ardidos algunos carnales. Sí, güey. Yo soy uno de ellos. Entonces... Vamos a meternos la revancha con estos carnales que están aquí, pero... ¡Chequen esto! Esta revancha es patrocinada por los Milaquesas. Al escuchar quebrarse, romperse, estallar este globo, ustedes correrán. Pero no será una carrera normal. No, señores. Tendrán que correr mientras comen, que al parecer lo saben hacer. Así que... Me pasé, ¿verdad? Entonces la persona que llega aquí con menos taco y más rápido será la ganadora. ¿Están listos? Sí, sí. Va, venga. ¡A la madre! La carrera comienza en tres, dos, uno... Máñez,... ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Parece de mi hermano! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿De qué más? ¡No, no, no! ¡A la madre que ya! ¡Cuidio, no, no! ¡No, no! ¡Uf! No, 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 no... ¡No, no, no, no! Este, la carta lo... Vamos a ver, aquí ya lo tenemos. ¿Dónde está mi querida amiga? A ver, queremos a los interventores. Ven para que nos digas quién ganó. Ya no coman, ya no coman. Es el que comió menos taco, ¿no? Es el que comió menos taco. ¿Cómo ves aquí el taco de mi querido Betito? A la mitad. No, regular. De este lado todo. A para churrar. A para mí. Te agarraste como puñito de meme, güey. ¿Le puedo todavía viable? ¿No? Un poquito más que el señor. A ver, Diego. Acércalo, síganlo bien. Lo que está pasando con todas tus manos. Venga, papi. Venga, el culo. El ganador, el ganador. Yo creo que él porque se cayó. ¿Se cayó? Uno, uno, tres milaquesos. Felicidades. ¿Y tú qué prende? Uno. Las milaquesas, síganos. El huevo, perros. Amiguitos, llegó la parte machigo, güenchona de este podcast, de este bello podcast Somos Más Vatos. Carlos Alberto Pérez Ibarra, aquí a mi izquierda, está a punto de profanar nuestras pieles de una forma que nunca antes se ha hecho. ¿Lo ha hecho antes, señor? Nunca he tatuado a nadie, de verdad. No tengo ni idea de la técnica, la fuerza que implica, pero lo bueno es que aquí hay un profesional. Nuestro querido Second, a ver, carnal, quiero que le deas las pautas al capi, güey, para que básicamente no nos dé algo feo en la piel, ¿no? Va. Esta es la máquina, aquí la vas, aquí se prende, güey. Sí. Y le vas a bajar a su perra madre, güey. Suena como taladro. En ese voltaje la vas a ocupando para que si yo le subo más voltaje le rompen la piel. Y si le pongo menos se te va a mojar. No te quiero maper la piel. No, yo tampoco quiero que lo hagas, güey. Ah, bueno, no te piques tan fuerte. Ok. ¿O sí? No, no, no tan fuerte. No, bueno, suena como a motas, viejitos, esa madre, güey. ¿Eh? ¿Eh? ¿Suena como un Power Wheels? ¿Y ahí qué se le mete el agujito? Aquí sale su cartucho, güey. Son cartuchos, agujas de cartucho. Ok. Esta es la que vas a ocupar, la vamos a abrir ya con los guantes y la vas a meter aquí y vas a... ¿Y sin guantes? ¿Y sin guantes? ¿Qué estás tomando? Ah, ¿sin guantes? ¿Estás limpias? Sí. ¿Ah, está limpias? Sí. Ya se hace pedicure este güey. No te preocupes. Sí. Le ponemos la boca, le vas a dar ligeramente una vuelta y ya podemos empezar la tocha. Ahí está. Vamos a darle. Ah, sí con guantes, ¿cómo no? Ah, sí, a pedo. Se ve más pro, se ve más pro. ¿Estos son? ¿Estos son? Sí, hombre. ¿Cómo chingando? Se ve más pro. Quiero vivir la experiencia, ¿eh? La viruela del mono que se me meta, güey. Sí, padre. No, nada más la viruela, güey. Ahí está. Sí, güey. El principio está de la verga, güey. Se siente bien culero, güey. Yo no sé qué más. Aparte, ya llevamos ¿cuántos calcitos, güey? Y me sigue dando un chingo de miedo. Ah, espera, espera. Agárrame chingón, güey. Sí, sí. Así, papi. Así de la mano. Eso, hijo. Eso, papi. Aparte, ¿qué hubo estas calcetas traes, güey? ¿Qué son? De Rocco, güey. No, mames. Rocco es una gran... Una gran carga. ¡Ah! Fíjate. Fíjate cómo te hago la plática para que... ¡Ah! Se quedó clavado, güey. Se pago, güey. ¡No, mames! ¡La dejo adentro! ¡Ah! ¡No, mames! Se quedó clavado, güey. Como una abeja. ¿Qué me estás haciendo? Pero bueno, este punto, güey. ¡Ya, ya quedó, güey! La osa mayor. Esta es la osa mayor, cabrón. ¡Ay, hijo de su puta madre! Esta me está bien. ¡Oh! Esta vega desde su grillo chiquita, güey. ¿Te lo imaginas? ¡Giro, papi! ¡Sí, güey! ¡Cállate la verga! ¡Voy nervioso, pendejo! Lo está logrando, güey. Lo está logrando. Lo está logrando, güey. ¡Ah! ¡Dánsse! Ahorita, ¿quién quedan? Ahorita vamos a poner el capi de chambear. Tatuaje del capi, tatuaje de la pica pasiva. ¡Sí, sale! ¡Putiza, papi! ¿Cómo cobrías un tatuaje, güey? ¿Sabiendo? Lo único que las historias... ¡Sí, güey! ¡No, no se la verga! Con una pasada quedó. Siempre hay cosa de pica leando pa' que dure. Sí, le pasé, ¿no? A ver... ¡Vamos! Ya se fue todo. A ver, échale más agua y chapa, a ver qué pedo. ¿Sí crees que quedó chido, güey? Quedó bien, sí. Le faltó una peda un poco, güey. Si quieres otro pasón, yo no tengo pedo, ¿eh? Otro pasón. Yo quiero que quede bien, güey. Ahora sí me está valiendo, güey. ¿Para qué vas? Ya me está valiendo. No, no, no. Me dijiste otra cosa, mi carnal. ¡Oh, güey! Me dijiste, no, ve con carros, ve con carros. Es que la primera no la metió, güey. Esta ya la está haciendo con fe, güey. Este compadre, se la sabe. No sé, ni siquiera si con feo, con odio, güey. Me dijiste, él se la sabe. No, no, no. Estuviendo otra cosa, güey. Ahí está. ¡Oh! ¡Hijo de eso! Ahí está, papi. ¡Ah, verga! ¡Ah, verga! ¡Cállate, cállate! Hay que cambiar ahora, mamá, ¿viste, papi? ¡Ay, chepitón, hijo! Estábamos echándome cheladas y caballero. ¿Por qué no? Hay que tatuar. ¡Cállate, cállate, por favor, cállate! Quiero empezar. ¡Ah, sí se la mete el cabrón! Te digo que ya agarró confianza, güey. Ya saben que no pasa nada, total. Ya, total no va a reventar ninguna piel, güey. Ya veo que nuestro futuro no nos importa ni a nosotros. Este no me salió tan chido, carnal, no disculpo. No, mamá, ¿viste? No te muevas, no te muevas. No, es que quiero ver, ¿qué me estás haciendo? Pero parece que dice... No, no parece nada. ¡Curby! ¡Curby! Parece que va a poner caca o algo así. Ya pongo de cacaroto, chistes. ¡Insecohíben, Insecohíben! Ya conmigo dice, ya duele, verga, ya sé que no te duele. Voy a demostrar que no eres tan pendejo con una máquina sin duele. Es que Mateo también hizo gargoleado, güey. Güey, así se da este pelo, güey. A ver, el caballero del Zodíaco, por favor. Sí, güey. Hay euros. Tres tintas amarillas, güey, para que nos adúñe. No, güey. Oye, güey, y... Ya te veo un poco más cabellito, güey. ¿Qué te echaste? Un inoxidil. ¿Qué te echaste? No me he echado nada, güey. ¿No? Cuando me corto el pelo se me ve que tengo más pelo, pero esas tomas no me están ayudando. Estás más nutrido, papi, la verdad. Y el crí, el crílice dice, nada, güey, suena le está ayudando, no. Ábranse, ábranse, yo sí... Déjame el tapu. ¡Ay! ¿Qué me negó? Güey, neta, sí te quedó bien, bien. ¡Culero! ¡Culero! ¡Culero, güey! ¿Sabes qué pasó, verga? Es que ya está muy confiado, creo que esto... Sí le pasó, güey, güey. Es que todo le va a ir bien, güey, porque es el capi. ¡No mames! ¡No mames! Sí, 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 no bien. No, no, parece un piche trabajo que hubiera hecho un niño, güey, literal, el capi chiquito, güey. Pues esto es lo que estoy experimentando, güey. ¡Ay, ay, ay, qué! ¡Ay, es que sí duele ahí un poquito! ¿Qué estás haciendo? Pues una flecha de Sagitario, güey. ¿De qué día eres, Capi? ¿Del 24, no? 20 de diciembre. ¡No mames! La Navidad. no te iba de huevos a ti en diciembre no mal wey mi abuelita me decía que quiere mijo regalo de navidad o regalo de yo abuelita neta por favor abrase no quiero nada por qué wey pues me daban a escoger entre regalos de navidad o regalos de cumpleaños cuando tuviste que tener claramente dos exacto como todos los primos no mames por eso es guadalupe ahí está ya cabe vámonos pa pie yo creo que ya queda con este no o otra pues no sé hace falta una limpiada no vamos a ver que nervios le habría acabado o no se quedó no wey se quedó wey no les quedo ni verga no se quedó wey se quedó chido wey fuera de pedo se quedó chido si se veía se quedó muy verga muchas gracias a capi muchas gracias a ustedes muchas gracias a quien al C.E. como que vino acá medio lo destruiste no como que también a él le valió no pero ya traía práctica se ve porque lo agarró a mí me dijo que era el primero carnales como siempre pensamos en ustedes también en la gente que está viendo estos podcast traemos regalos gorras de qué de las mecheladas del rasta como no eso es nuestro gran regalo chica no es cierto no es cierto ya saben que hay subasta somos más vatos mi querido capiru chaval que traes oiga el r tuve este gorrito que te ves mamalón con el está chido no mames no mames soy como un ramón no te lo voy a vender hoy te ves chingona tú vas en francés luego una playera cachondilla clotting no mames ALB ALB papá cachondilla con una tipografía de BLA por cierto esto está verguísima eso sí les va a servir una playera de la cotorriza no 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 esto va a dar dinero esto va a dar dinero mejor regálame una playera de hoy yo creo que no la usé yo lo sé amigo de la cotorriza se la usé mucho de hecho lo sé tanto que ya me harté ya la quiero regalar y lo mejor de todo a ver vamos a hacer otro lugar ay su perra no esté no esté diciendo que había una edición especial de adidas en homenaje a nuestro país con talavera y todo ahí están los usé creo que una vez o dos pero ahí está huelen un poquito a patita huascalita huelen a nada a limpieza parece que los compró en la lagunilla güey no es un blon hijo de su chingada madre ese regalo sí está bien verde Beto ahí está el Betito para ustedes pinche Betito se me fue a la venta con sus regalos carnal déjanos darse un pinche abrazo antes de que te vayas un beso de tres un beso de tres un beso de tres el que lo piense es puto espérate 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 es un lunar ese pesón nunca lo hayas visto es tan poco abarrete ajajajajajajajajajaja me dio me dio gracia unas últimas palabras que hará decir micapi para despedirnos por favor no me vuelva a la invitar se lo pasaste bien muy bien bueno Los quiero mucho, gracias Señores, señores El Capi Pérez En Somos Más Matos Que van a arrasar la verga Muchas gracias, ¿cuánto vamos a pasar? ¿Son 30 mil? Sí, ahorita está mi esposa para cobrar Hijo de mí